suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos a dos días de enfrentarnos a real madrid en la final de la supercopa de españa el próximo domingo la caverna mediática vuelve a sacar el tema negreira el árbitro madridista confesado gonzález gonzález señaló al barça ante la guardia civil y calificó de inútiles los informes con los que intentan justificar los pagos qué curioso no que a dos días de la final de la supercopa de españa la caverna saca el tema negreira y qué curioso también que el árbitro más madridista el que más ha favorecido al madrid en toda su historia acuse al barcelona de pagar a negreira por favores arbitrales como se nota el ardor y el dolor de la caverna cuando ven al barça en el buen camino con más motivo tenemos que aplastar a real madrid el próximo domingo ya vamos con la actualidad de nuestro barcelona esto es lo que dijo xavi en la rueda de prensa después de ganar a los asuna por dos goles a cero y clasificarnos para final de la supercopa de españa para enfrentarnos a real madrid muy importante vamos a escuchar lo que te hace ser optimista para el domingo desde que ayer viste muy bien al madrid qué argumentos tienes para pensar que el domingo se le puede ganar esta final al real madrid pues nuestra metodología nuestro modelo de juego nuestra manera de competir contra contra el madrid nuestra nuestro equipo nuestro bloque y creo que la prueba o el ejemplo que tenemos es la del año pasado aunque estuvimos mucho mejor que ellos también en el clásico de liga a pesar de perder creo que hicimos un muy buen partido hasta el minuto 65 70 y creo que fuimos o tuvimos la sensación de haber podido conseguir mucho más pues por ahí tiene que ir al partido a dominarlo a quitarle el balón al madrid que se vea más que nunca nuestro nuestro adn nuestro modelo de juego es el partido ideal en una final contra el madrid en un clásico pues estamos extra motivados creo que es el momento de mostrar nuestro mejor fútbol josep sí hola chai buenas noches la papel de radio nacional felicidades por la victoria por la clasificación gracias portería hacer otra vez desde el día del atlético a madrid que no lo conseguíais cómo de importante es el hecho de que hayáis dejado la portería cero de cara a la final y de cara a los próximos partidos gracias sí también un punto importante no creo que el equipo ha estado bien aún así os asuna ha podido marcar ha tenido dos ocasiones recuerdo claras pero nosotros también al final es importante mantener la portería cero para la confianza de la línea defensiva hemos dominado mucho ante un muy buen rival diría yo defensivamente son son muy rocosos y cuesta generarles y hemos generado menos pero hemos generado así que sí un punto importante también la portería cero sí buenas tardes chavien fue de martínez en directo para radio estadio no sólo acero has hablado de algunos de los jugadores los cambios han funcionado casi todos bastante bien la min ya mal pedri y yo a o feliz no sé si es que este futbolista hace falta motivarle o picarle pero creo que ha vuelto a dar una de sus mejores versiones y ha sido un jugador diferencial en la recta final del partido no sí ha estado muy bien yo ha entrado muy bien pedri también pedri pues lo aclara todo no nos cambia un foco a lo que queremos jugar marca diferencias y la min también la min ha estado muy bien especialmente bien así que los tres los tres cambios han ido fenomenal han entrado bien y para eso están los futbolistas no y para para sumar cuando se le requiere contento contento con los cambios también sí hola chavi aquí en la regra raúl fuentes de radiomarca en directo hablas de los cambios te quiero preguntar por por pedri cómo lo has visto y si crees que ya está para ser titular el domingo gracias sí está bien está bien era un poco el plano la idea que teníamos de que jugar hoy un poco más de 25 30 minutos ha ido bien tiene buenas sensaciones ahora estaba hablando con él y fenomenal así que una gran noticia para para el domingo sí hola 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 xavi el enacondis felicidades por la victoria del pase a la final de la supercopa decías que para superar al real madrid tenéis que jugar con vuestro adn con vuestra metodología el año pasado fue un partido excelente una final excelente del barça con cuatro centrocampistas descarta repetir este sistema no no descartamos nada hay momentos en el juego igual de inicio no pero después veremos 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 como están todos también a ver cómo acabado rafa hoy cómo han acabado todos de golpes molestias y momento para disfrutar ya planificaremos bien el partido lo prepararemos de la mejor manera para competir no ante ante un rival que es un es un super equipo el real madrid ahora mismo es un gran equipo es difícil ganar una final contra contra el real madrid pero tenemos el ejemplo del año pasado y por ahí hay que competir sí 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 el jugador jugado hoy en el medio del campo nuestra pregunta que va a jugar también el próximo domingo en el mes en la misma oposición contra el real madrid o usted va a cambiar o va a elegir otra opción bueno no sabemos todavía no hemos decidido el equipo ni ni tenemos ahora noticias de cómo han acabado todos lesiones molestias vamos a ver decidiremos el domingo no para mí ser y roberto es un futbolista importante para para el equipo y para el grupo además de de ser el capitán hola chafi hola chafi ¿Vale, ti daza a usted? Sí, 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 hay dos partes de esta pregunta. La primera pregunta, usted tiene muy buen número contra el entrenador Carlo Ancelotti. ¿Tienes una ventaja en ganar contra Carlo Ancelotti en aspecto de números, usted? Y también el próximo partido, nosotros vemos que el Barcelona cuando avanza, cuando él está marcando gol, nosotros vemos que el equipo retroceda, el equipo no avanza. Es una pregunta táctica, usted. ¿Qué dice usted? Las dos preguntas. Bueno, con Ancelotti tengo muy buena relación, además creo que es un gran entrenador, solo falta ver su historial y no sé cómo estará de partidos, la verdad es que no lo sé ahora si él va ganando más contra mí o yo contra él, no lo sé. No lo sé, lo que sí tengo claro es que es el Real Madrid, que es un clásico y que va a ser complicado y difícil de ganar la final, pero estamos esperanzados y muy ilusionados. Y en cuanto a la pregunta táctica, nosotros intentamos siempre ir al ataque, siempre jugar en un juego ofensivo, de triangulaciones, atacar espacios, pero muchas veces nos encontramos un contrario que nos complica la vida como Ios Asuna, que defensivamente ha trabajado muy bien. Pues bien, como habéis escuchado, Xavi copia la estrategia de Pep Guardiola en sus ruedas de prensa antes de enfrentarse a Real Madrid. El Egarense elogia al club blanco antes del choque del domingo. Espero y deseo que Xavi tenga el mismo resultado que suele tener Pep Guardiola cuando juega contra Real Madrid. Ahí lo dejo. Y ahora sigamos con el temazo principal. Última hora, Jan Laporta confirma desde Arabia uno de los mayores bombazos en la historia del Barcelona. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que nuestro presi está a un paso de cerrar con una multinacional de Arabia Saudí la venta del 10% de Barça Studios por una cifra que rondaría los 40 o 50 millones de euros. La misma fuente afirma que con esta operación que está a punto de cerrar nuestro gran presi, Jan Laporta el club va a poder cerrar el fichaje de un centrocampista top en este mismo mes de enero. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!